A algunos fans de la cantante no les gustó como se expresó sobre la protagonista de, Roma, Belinda, cantante mexicana. Foto, Getty Images Belinda se encuentra en medio de una nueva polémica después de que se expresara sobre la portada de, Vogue México, que tenía a Yalitza Aparicio, la protagonista de la película, Roma. Ya era hora de que Vogue México siguiera el ejemplo de otros países poniendo en sus portadas a figuras del arte, mujeres reales que nos inspiran con su talento, no solo a modelos, escribió la intérprete de Sal de mi piel, en Instagram. Ojalá que sigan así. Gracias por abrirnos las puertas a mujeres que tenemos voz y mucho que decir felicidades Yalitza Aparicio y a todo el equipo de Vogue México, agregó. Las críticas en contra de la que fuera protagonista de telenovelas infantiles en Televisa no se hicieron esperar. Si no hubieras puesto ese, reales las críticas serían menos. Pero si es muy bueno que se valore a la mujer por lo que es, hace y trabaja día a día, le sugirió un fan. El mensaje llegó a los ojos de Belinda quien respondió de forma contundente. No me importan las críticas, yo digo lo que pienso y siento. Si ustedes quieren tomar lo bueno y convertirlo en malo y entender la profundidad del mensaje pues adelante, escribió defendiéndose. Otra persona dijo que ya bastaba de, hueritas y rubias artificiales, en las portadas de revistas y la cantante respondió diciendo que no se debería discriminar ya que, todas merecemos respeto, rubias, morenas, pelirrojas. Mensajes en Instagram de Belinda.